que van a recibir en esta noche, gloria a Dios. Y como no también, haya fuertes los aplausos, que echa al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como no también, haya fuertes los aplausos, que echa a la familia, la hermana Pascual, el hermano Pascual, muchas bendiciones, que yo más que aquí, otro y otro momento. Vamos a desear muchas bendiciones en esta noche a esta familia, que mucho ánimo en las cosas del Señor. Como no también, saludos, predicador, domingo marroquín, que van a impartir la palabra de Dios. Con un saludo, no es un saludo, no es un saludo, no es un saludo, sino que es un saludo, hermanos, gloria a Dios. Para que conique, que pique a men en esta noche, para que conique a la gloria a Dios. Chevele, jóvenes, un grito de júbilo. Chevele, jóvenes, rechua, ratz, gubana, gualaya, para la gloria a Dios. Que jatoic, oh jóvenes, rechua, gualaya, quien vive. Y a su nombre. Chevele, pueblo de Dios, lecha, hermanos y hermanas, en esta noche. Y anpanla fuerte los aplausos a Cristo Jesús. También lecha ministerio, milagros de Cristo. Ahora el Señor, que es para nos bendecir, yo sé que quito, le caidio, maquiche. Dios, que te huachina, el ánimo en las cosas de Dios. Un ministerio también, no es nada fácil, pero ánimo, cada integrante, cantante, sigamos adelante en la obra de Dios. Si tuvieras fe, como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe, como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a los montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Cuando llegue rica, vamos a ver, hermanos. Porque somos renovación carismática, católica, que con movimiento, también chupamos la iglesia. ¡Nos llego, gloria a Dios en esta noche! Dios, que para nos bendecir, a los camarógrafos, a este emisor, a Jesús y María, a los procultores, bendiciones, hermanos, gloria a Dios. Saludos también al hermano Manuel Sack, al hermano José Sack, y al hermano Maldomero, muchas bendiciones, chisterano. Y a su nombre, iglesia. Si tuvieras fe, como un granito de mostaza, Ay, 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 ay. Si tuvieras fe, como un granito de mostaza, ay, 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 ay. Muevanse, 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 tú le dirías, muevanse, 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 y las montañas se moverán, con los palos arriba, y las montañas se moverán, se moverán, se moverán Esas montañas, esas montañas, esas montañas, lo grito y lo moverán Esas montañas, esas montañas, esas montañas, todo Cristo lo moverán Y van pa' arriba, y van pa' arriba, y van pa' arriba, llevando la visión Y van pa' abajo, y van pa' abajo, y van pa' abajo, y van pa' abajo Y van pa' arriba, con las manos arriba Y van pa' arriba, llevando la visión Y van pa' abajo, y van pa' abajo, y van pa' abajo Y el cielo creo de mi Jesús Los católicos gritan a ver Tenemos una bala que se llama ¡Aleluya, Señor! Si tú quieras ver como un granito de botas ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya, Señor! Si tú quieras ver como un granito de botas ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya, Señor! Una energía, esas montañas Muevanse, muevanse, muevanse Muevanse, muevanse Muevanse, muevanse, muevanse Y las montañas se moverán, Se moverán y a la montaña se moverán, Se moverá, se moverán Y la estuhermos estála, estála, estála Y no se envergon Esas montañas, esas montañas, esas montañas Solo Cristo lo moverá Esas montañas, esas montañas, esas montañas Solo Cristo lo moverá Y van pa' arriba, y van pa' arriba Y van pa' arriba, llevando la bendición Y van pa' abajo, y van pa' abajo Y van pa' abajo, y van pa' arriba Y van pa' arriba, y van pa' arriba Y van pa' arriba, llevando la bendición Y van pa' abajo, y van pa' abajo Y van pa' abajo, y van pa' abajo Y es tu nombre Y adoramos Señor Y adoramos Señor Adoramos Dios Y adoramos Señor ¡Y adoramos Señor! ¡Jame! ¿Cuánto está en gloria Dios en esta noche? ¡A ver los jóvenes! ¡Un grito de júbilo! ¡Un grito de victoria! ¡A ver! ¡A ver los jóvenes! ¡A ver! a la una, a las dos y a las tres no, cuando llegó hermanos, amén amén, y luego aleluya que chacan, no creeré hermanos gloria a Dios, que van a contar uno a tres a la una, a las dos y a las tres, también el ministerio, también pero el ministerio, chacan, no creeré atrás hermanos una vez más a la una, a las dos y a las tres cuantos los aplausos a Cristo Jesús, mis hermanos que le decimos al frío porque hermanos que le decimos al frío que le decimos al sueño que le decimos a los hermanos no, no hermanos no está afuera, gloria a Dios siguiente alabanza, petición el hermano Valdomero eres polvo, nada más nada tienes, nada es tuyo vamos a cantar esta alabanza no está sola hermanos gloria a Dios que vive y a su nombre y a su nombre hay apuerte los aplausos a los locutores también yo sé que cacos les sacajan pero a red y Dios que van a bendecir también hay apuerte los aplausos a los hermanos de Ojalá para Estados Unidos a Red y Señor que van a bendecir también hay apuerte los aplausos a la hermana Pascual con ojalá de familia el hermano Pascual muchas bendiciones ¡Eso vamos! usa tus palmas en esta noche ¡Aleluya, Señor! Dios bendiga el hermano Kurragu y Ojalá muchas bendiciones canta conmigo en esta noche a donde puedas ir donde puedas estar y donde quiera que tú vayas tu ojo te verás es mentira no es verdad de la vida que te da nada tienes nada es tuyo eres polvo y nada más a donde puedas ir donde puedas estar y donde quiera que tú vayas tu ojo te verás es mentira no es verdad de la vida que te da nada tienes nada es tuyo eres polvo y nada más ¡Una tu voz conmigo este coro! eres polvo o nada eres polvo y nada más eres polvo eres polvo o nada polvo y nada más eres polvo y nada más Muchas peticiones a todos los televidentes A la silencia sepamérica Peticiones, mis hermanos Gracias, señor No pienses en escapar de la herida del Señor Profecías que se han cumplido Otras por cumplir de tal Un diluvio no vendrá Tu goberno así será Llamará tu cuerpo y alma Si no buscas a Jesús No pienses en escapar de la herida del Señor Profecías que se han cumplido Otras por cumplir de tal Un diluvio no vendrá Tu goberno así será Llamará tu cuerpo y alma Si no buscas a Jesús Eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Nada tienes, nada es tuyo Nada tienes, nada es tuyo ¿Y qué tal si puedes bajar un poco de aquí, mis hermanos? A ver los hombres que viven Y a su nombre Son los hombres con las manos arriba Los jóvenes con las manos arriba El que no levanta su mano es que porque no tiene manos, gloria a Dios Todos tenemos manos, hermanos Siente conmigo este coro Eres polvo y nada Eres polvo y nada Nada quieres, nada es tuyo No querrás copiar el volumen ni voz, hermano Eres polvo y nada Eres polvo y nada Nada quieres, nada es tuyo Eres polvo y nada No querrás copiar el volumen ni voz, hermano Amén Mi mano está llena Mi mano está llena Al hermano que toca, bendito será Ya van a tocar la guachalada y con el coche y la para, hermano De su bendición Vamos ministerio con esta alabanza, gloria a Jesús Que viven esta noche Mi mano está llena Y a su nombre Y a su nombre Mi mano está llena Mi mano está llena De su bendición Mi mano está llena De su bendición Mi mano está llena Mi mano está llena De su bendición De su bendición Porque estoy enamorado 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 De Jesús Ahora yo me diste Hasta hoy Estoy feliz Porque Dios No me diste Porque Dios ha tomado mi vida No me quiere soltar Porque estoy enamorado Estoy enamorado Porque estoy enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado De Jesús Que estaba yo muy triste En el pasado Estoy feliz Porque Dios ha tomado mi vida No me quiere soltar Pero quien es el que vive Pero quien es el que sana Pero quien es el que vive Pero quien es el que sana Y a su nombre gloria Y a su nombre gloria Y a su nombre gloria Así se alaba Dios Y a su nombre gloria Y a su nombre gloria Así se alaba Dios En su nombre Gracias Señor por la bendición a esta familia Gracias Señor También a tu pueblo Señor ¿Por qué dices tu palabra? Porque todo lo que le supiera la va el Señor Otra vez, otra vez Mi mano está llena de su bendición Mi mano está llena de su bendición Al hermano que toca bendito será Al hermano que toca bendito será Mi mano está llena de su bendición Mis brazos están llenos de su bendición Mis brazos están llenos de su bendición Al hermano que abrazo es mi vocera Al hermano que abrazo es bendito será Mi mano está lleno de su bendición Porque estoy enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado de Jesús Porque estoy enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado de Jesús Estaba yo muy triste Más ahora estoy feliz Porque Cristo tomada mi vida Me quiere soltar Pero quien es el que vive Pero quien es el que sana Pero quien es el que reina Pero quien es el que bautiza Y a su nombre es gloria Y a su nombre es gloria Y a su nombre es gloria Así se agrava Dios Y a su nombre es gloria Y a su nombre es gloria Y a su nombre es gloria Así se agrava Dios Amén Y adoramos Cristo Bendice el ocenor Y al ministerio de alabanza Milagros de Cristo Al hermano Frauleo Armanodomingo Amén guarde los aplausos a Cristo Jesús si es para Dios los aplausos más hermanos porque en la taja chiquet Dios soy hombre que es de mal hermano muchas bendiciones a esta familia que ha teo chiquet la invitación por la confianza a mi persona también en especial chiquet la junta directivo que yo me oportunidad chiquet que es para el aplauso que es para el aplauso que es para el Señor que va a nos bendecir que va a nos desmayar sino que que van a animar en el nombre de Jesús adelante mis hermanos gloria a Dios sino que hasta otra oportunidad si Dios maca capetik y si Dios huyom nalechak aslemad que ha teo chiquet tiempo amén ya no